Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, el video de hoy es una entrevista exclusiva con el hermano de Callum Smith Liam Smith después de que su hermano perdiera contra Canelo Álvarez Así que quédate para ver toda esta entrevista exclusiva, comenzamos Antes que nada esta entrevista está en inglés, así que si la quieres ver en inglés original Estará en la parte de abajo en los comentarios por si la quieres ver original en inglés Así que comenzamos El entrevistador comienza diciendo Estoy aquí con Liam Smith La mañana después de la noche en la que su hermano perdió contra Canelo Álvarez Liam fue una noche de derrota Para ustedes, solo háblame acerca de que salió mal ayer con tu hermano Y esto fue lo que contesta Liam Smith Tú no te puedes adelantar diciendo que salió mal para Callum Tú sabes, Callum decidió ir por su propia actuación Y después habla un poco de Canelo Álvarez Diciendo, él, él, él es el mejor peleador del mundo Y lo es por una razón Tú sabes, él es sólido No puede cederle Hace parecer que los peleadores no le pegan Él es muy defensivo Y algunas veces tienes que aplaudir eso Es mi opinión Refiriéndose a Canelo Álvarez Después el entrevistador le pregunta ¿Cómo fue progresando la pelea? ¿Qué fue lo que notaste en los rounds? Y Liam contesta lo siguiente Comenzó como nosotros lo teníamos planeado Comenzó, tú sabes No pasó mucho Fue muy cauteloso Tú sabes, golpeando Y Canelo intentando golpear la cabeza de él Y después obviamente Tú sabes, yo dije antes Que la pelea iba a comenzar así Una vez que Callum sintiera su poder Él podría comenzar a jugar Con Canelo Pero el golpe de Callum Su mejor golpe No lo pudo hacer Porque su brazo Y no estoy diciendo Que eso sea una excusa Solo estoy diciendo Que por qué Canelo Golpeaba el brazo de Callum Fue una lesión Que hizo perderle su golpe Porque Canelo siguió golpeando su brazo Es obviamente una táctica Es básicamente la misma manera Como nosotros teníamos planeado Los body shots Los golpes en el cuerpo El que él siguiera golpeando Lo causó Y eso es de aplaudirse Fue y debió ser una táctica En la que él estuvo trabajando Y el entrevistador le contesta Diciendo lo siguiente Yo he visto que en las redes sociales Que Joe El entrenador de Callum Smith Le dijo a Callum Tú sabes Muéstrame algo Que me haga detener La pelea Y le pregunta a su hermano ¿Qué pensaste? ¿Tú pensaste? ¿O alguna vez pensaste Durante la pelea? ¿Qué la tenías que haber detenido? Y esto fue lo que contesta Liam No Definitivamente no Ya para terminar El entrevistador le pregunta ¿Cuáles son las grandes diferencias Y cambios Que tú llegaste a ver Entre Canelo Y Callum Smith Y esto fue lo que dijo Refiriéndose a Canelo Álvarez Él se está volviendo mejor Él es sólido Es el más grande Es puro músculo No puedo nombrar A algún peleador Que lo pueda derrotar Debajo de las 175 libras Después le pregunta por su hermano Que si va a haber otra pelea Y dice que Su hermano va a ser El que va a decidir Las próximas peleas Y el entrevistador Se despide diciendo Que feliz navidad A toda la familia Smith Así que eso ha sido todo ¿Qué opinan acerca de Liam Smith? A mi parecer Se portó muy decente Muy tranquilo Muy respetuoso Ante su oponente Pareciera que Liam Smith Quiere llevar una buena relación Con Canelo Álvarez Por si en un futuro Vuelve a haber una secuela Entre Liam Smith y Canelo O Callum Smith y Canelo Eso es mi parecer Parece que quiere tener Buena relación Con el Canelo Team Pero eso ha sido todo Espero que te haya gustado el video Suscríbete Suscríbete Da like Nos vemos Muchas gracias A los que ya se suscribieron Feliz Navidad Nos vemos Bye